Tenemos pocos y dice Refrani, parió la abuela, miren lo que dice, el PNV y Bildu también reivindican su derecho a decidir, ahí lo tenemos. Pero si es que es normal, si es que es normal, amigos, es que como este tipo haga la ley de amnistía, abren canal. O sea, se puede proceder un movimiento revolucionario de independencias parecido al del año de los cantones, de la Primera República. Es que abren canal la Constitución, abren canal el Estado y da pie a que haya declaraciones unilaterales de independencia en cualquier parte de España. Es que este señor, este señor, si tiene que vender, y lo voy a decir así de claro, si tiene que vender mañana mismo al Moro de Marruecos, al Rey Moro, le tiene que vender a su madre, se la vende, amigos, para ser presidente de gobierno. Y una persona con tan poca ética y tan poca moral, no puede ser nunca presidente de gobierno, señor Vera. Sí, bueno, es que ya sabemos y conocemos cómo es el personaje. Y bueno, fíjese una cosa, claro. Puigdemont y los golpistas catalanes ellos piden la amnistía. Pero Bildu va a decir, queremos la amnistía para los etarras. ¿Cómo los etarras resulta que no van a tener la amnistía y sí la van a tener los golpistas de Cataluña? Nosotros queremos también la amnistía para todos los etarras, para los que hicieron apología al terrorismo, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, tienen razón, desde ese punto de vista, porque son mejores los de Cataluña que los del País Vasco. Evidentemente, unos eran unos terroristas que mataban a la gente, que es una auténtica barbaridad, pero los otros eran unos golpistas. Por tanto, Bildu va a decir, nosotros también. Y es lógico que lo digan, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Por tanto, cuando abres la puerta a una barbaridad de este tipo, te puede colar cualquier cosa. En fin, es como han dicho los expresidentes de gobierno y tantos dirigentes socialistas de renombre. Todo esto es muy peligroso y de ninguna manera se debería producir ni se debe consentir.